Música Parecería que tú estuvieras desde hace tiempo con mucha fuerza estacionada en la parada de mis viejas quimeras Parecería que conocieras desde hace tiempo con ciencia cierta Mis inquietudes, mis esperanzas parecería que las supiera Parecería que sabes cuándo te necesito, te estoy llamando Porque apareces sin saber cómo, parecería que estás esperando Parecería que cuando llego sabes la hora de mi llegada Porque sin cita y a cualquier hora, desde la noche hasta la aurora Parecería que me amas tú, parecería que me adoras tú Parecería que me arropas tú, parecería que me entiendes tú Parecería que conocieras desde hace tiempo con ciencia cierta Mis inquietudes, mis esperanzas, parecería que las supiera Parecería que sabes cuándo, te necesito, estoy llamando Porque apareces sin saber cómo, parecería que estás esperando Parecería que cuando llego, sabes la hora de mi llegada Porque sin cita y a cualquier hora, desde la noche hasta la aurora Parecería que me amas tú, parecería que me adoras tú Parecería que me arropas tú, parecería que me entiendes tú Parecería y eso me gusta, parecería y eso me asusta Parecería y eso me tiene muy preocupado por lo que viene, parecería